Música Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Teatro Crítico. De nuevo tenemos el placer de contar con Julio Carlos González desde Buenos Aires, en esta serie que hemos llamado La Patria Hispana, para hablar de la historia y de los problemas y circunstancias económicos y políticos de Hispanoamérica con el doctor González. Ya hemos grabado un programa anterior centrado en esta temática, entonces, para no repetirnos demasiado y dejar bastante más tiempo a Julio González para que pueda desarrollar sus preguntas y, bueno, sus cuestiones sobre este tema, simplemente nos remitimos a ese primer programa que se grabó hace un poco más de un mes, el 26 de agosto, y en el que hicimos una presentación bastante extensa, leímos algunos textos introductorios y hoy vamos a continuar, sobre todo haciendo una revisión, revisitar, por decirlo así, el siglo XIX y el significado que tuvo para Hispanoamérica, para Argentina y, bueno, para el mundo hispánico en general, ¿no?, desde el punto de vista económico y político. Entonces, bueno, yo simplemente, como hice la otra vez, pero ahora, pues con mucha más brevedad, voy a leer, nada, tres o cuatro citas, digamos, como a título de pequeña presentación sobre el tema. Una es de, bueno, dos de ellas son de un par de autores que ya mencionamos en el vídeo anterior y las otras dos, pues son de dos autores que no leímos la otra vez, ¿no? Uno de ellos es Heraclio Bonilla, que ya lo comenté la otra vez, que ha escrito sobre el Perú, el significado de la independencia desde un punto de vista revisionista y en relación con la supuesta influencia de las ideas ilustradas, que parece que, según algunos historiadores, pues fue uno de los determinantes de los movimientos que llevaron a las independencias, etcétera, pues él lo que comenta es que, en realidad, por la tradición católica, hispánica, etcétera, de Hispanoamérica, la influencia real que tuvieron las ideas, dijéramos, ilustradas, liberales en la época, fue muy limitada en Hispanoamérica, mucho más de lo que se piensa, ¿no? Dice literalmente, el pensamiento racionalista y liberal que abusiva y rápidamente se asocia con el de los precursores, entre comillas, cuando se afirma que estos nutrieron sus argumentos en favor de la emancipación en las corrientes de la ilustración y del liberalismo, no pudo tener en el Perú y América el alcance revolucionario que se logró, por ejemplo, en Europa. No solo porque fue el producto de una reducida minoría, sino porque, y es lo fundamental, aquí no encontró la base social donde desarrollarse. Aquí se refiere a América. Otro autor que también mencionamos la otra vez es Guillermo Céspedes del Castillo, esta obra en concreto, América hispánica, Guillermo Céspedes del Castillo, es uno de los expertos en la historia hispanoamericana, y en cuanto a las razones de la separación de las provincias españolas en América y la España ibérica dice lo siguiente, el desencadenamiento de ese proceso disgregador no responde en absoluto a factores internos, ni peninsulares ni americanos, sino a acontecimientos foráneos que comenzaron con la Revolución Francesa y culminan con el Imperio de Napoleón. España tuvo la desgracia de verse envuelta en la enorme crisis bélica que se abatió sobre toda Europa y ahí radicó el único y verdadero motivo de que la crisis interna se iniciase en el momento en que ocurrió y tuviera las características y formas que tuvo. Otro autor que yo recomiendo leer, porque también ha escrito mucho sobre la historia de Hispanoamérica, es Fernando Belver Amaré. Tengo aquí una obra suya, La creación de un mundo, Hispanoamérica, también tiene otro libro dedicado al hundimiento de la monarquía hispánica, y simplemente voy a leer un párrafo muy breve, pero que es muy significativo, me parece a mí, sobre el significado histórico de lo que fue la monarquía hispánica. Antes y después de la separación. Y dice esto, España y las Indias estuvieron tan cerca que casi fueron la misma cosa. Gran parte de nuestras reflexiones sobre nuestra historia deberían contar con nuestra convivencia histórica con Hispanoamérica. Nos interrogamos acerca de nuestra identidad histórica. Quizá parte de la respuesta la encontremos en los tiempos en que las Indias y España fueron parte de la monarquía hispánica y contribuyeron, en la medida de sus fuerzas, a mantener una cristiandad que se diluía gota a gota bajo los golpes de los poderes enemigos. Y la última cita es de un libro del filósofo mexicano Leopoldo Cea, titulado Discurso desde la marginación y la barbarie, que escribió hace, pues, igual, no sé, 50 años. Bueno, un poco menos. Y dice lo siguiente, vamos a ver si encuentro la cita, porque habla de José Martí en relación con toda la cuestión de la imposición de regímenes políticos, económicos, extraños a la tradición y a las instituciones de Hispanoamérica y del mundo hispano en general. Son unas citas muy conocidas de textos de Martí y que dice, frente a la posición de Sarmiento, pues, que quería, dijéramos, traer a Hispanoamérica todo lo que eran las instituciones, las costumbres, etcétera, anglosajonas, fundamentalmente, extranjeras, dice, decía lo siguiente, frente a eso, Martí, no hay batalla entre la civilización y la barbarie, que es como comparaba Hispanoamérica con el mundo civilizado, o sea, con Europa y el mundo anglosajón, Sarmiento y otros, dijéramos, anglófilos, ¿no? Sino entre la falsa erudición y la naturaleza. La falsa erudición es la que los que creen que, trayendo instituciones extranjeras, va a mejorar el país y la naturaleza, es decir, la verdadera tradición del país, de Hispanoamérica, en este caso, ¿no? El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Entonces, concluye a raíz de esto Cea, diciendo que el hombre de esta América ha de entrar en contacto con el resto del mundo a partir de lo que él es, no usando antiparras yanquis o francesas, entre comillas, para aspirar después a dirigir pueblos que no conocen. Bueno, y con esto, pues, creo que ya podemos empezar a comentar con el profesor González más sobre el siglo XIX y la historia política y económica de Hispanoamérica. Y no sé si, por ejemplo, usted, don Julio, nos puede, de forma introductoria, pues, dar unas pinceladas genéricas sobre lo que sería la situación económica o la posición económica de los distintos países actuales de Hispanoamérica después de las independencias, ¿no? Es decir, cómo se inserta en la economía y en el sistema mundial Hispanoamérica, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir la situación? Pues bien, tomemos un croquis o un mapa del hemisferio americano. América del Norte, México, América Central y América del Sur. Y examinemos sumariamente para el año 2020 la producción de cada uno de los países. México, eje económico, exportación de petróleo. América Central, eje económico, exportación de frutas. Cuba, con los castros en ellos, exportación de azúcar. Venezuela, con Chávez o sin Chávez, exportación de petróleo. Colombia, exportación de café. Ecuador, exportación de baladas y ahora de petróleo. Perú, exportación de minerales. Chile, exportación de cobre. Bolivia, exportación tradicional de estaño y ahora de gas. Paraguay, exportación de algodón. Argentina, exportación de carnes y materias primas. Uruguay, exportación de carnes. Y orden industrial, técnico y científico en cuanto a la exportación o el consumo interno en ningún país de Hispanoamérica. Con los regímenes políticos más distintos. Con las ideas aparentemente opuestas. Pero que son oposiciones de palabras. Yo diría que hay más palabras de letras. La estructura económica central sigue siendo Hispanoamérica, productor de materias primas y tributario de préstitos. Ese fue el plan estratégico que trasló Inglaterra en 1711. Exportación de materias primas. Y tributación de préstitos. Todos los pueblos de Hispanoamérica conforman la deuda externa del mundo. Alberdi lo expresó muy bien en París en 1870. Dice Alberdi en su obra Elementos económicos, criterios embrionarios. La deuda hipotecaria del mundo. 125 millones en ese año de 1870. Es la deuda hipotecaria del mundo. Y con los avatares de los golpes de Estado y otras circunstancias. En el año 2020. La deuda externa de Hispanoamérica. Sigue siendo aproximadamente una parte decisiva de la deuda externa del mundo. De nada se puede hacer con el vocablo democracia abstracto. O con el vocablo libertad lírico. Si no vamos al elemento esencial de la vida de cada uno. La economía. La primera elección de economía en nuestra civilización está en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día se hace en la penetración a Dios. Me gustaría si podemos preguntarnos a los años 1806 y 1807. A principios del siglo XIX. Donde se producen las famosas invasiones o intentos de invasión de Buenos Aires. Si podemos partir de ahí y podéis comentarnos un poco más al respecto. El pueblo hebreo con respecto al Cenedrín. A los sumos sacerdotes. Es muy lamentable. Y perdónenme si yo me invado el problema de conciencia de alguien. Que se haya cambiado el vocablo deudas. Histórico y sustancial. Por ofensas. La historia de Hispanoamérica. Ha sido la historia de su deuda externa. En otras cosas señalaba el plan estratégico de 1711. Hacer de América Hispánica un área tributaria de materias primas. Proveedora de materias primas y tributaria de empréstitos. Las materias primas siguen exportándose. Y los empréstitos siguen tomándose. Y los pueblos pagan las consecuencias. ¿Por qué? Por la desinformación. La desinformación no es culpa de los gobiernos. Si no es un imperialismo feroz de los medios que domina a Hispanoamérica y a España. La desinformación. Ese es el arma del dominio. El plan de 1711 es el plan estratégico. ¿Qué es lo que vamos a conseguir de Hispanoamérica? Y el plan táctico fue el plan Midland-Pitt de 1804. El plan Midland-Pitt establece concretamente. Tomar Buenos Aires. Formar ahí un centro de reclutamiento de carne de cañón, de fuerzas militares, con los hijos de españoles, con los mestizos, con los indios, con los negros. Ir a Mendoza, incorporar más personas procedentes de esas etnias o razas. Y con eso asaltar a Chile. Tomar Venezuela. Hacer lo mismo. Y de ahí tomar Colombia. Y con las fuerzas que vienen de Buenos Aires, empalmar en el Perú. En síntesis fue lo que hicieron San Martín y lo que hizo Bolívar. Con la fábula del procedazgo, con el adjetivo calificativo, no se explican los hechos, ni la historia, ni el futuro. La historia es la prognosis del futuro. Así lo hemos enseñado en la universidad durante 54 años. Y estamos cada día más convencidos de eso. Es el punto a partir del cual debemos reconstruir el futuro. Así es. Sin conocer la historia, sin conocer el pasado, es imposible hacer ningún plan de futuro, efectivamente. Porque no se sabe de dónde se parte, ni hacia dónde se puede o se debe ir. Y desgraciadamente hoy se tiene un conocimiento muy pobre, si es que se tiene algún conocimiento del pasado histórico, económico y político de los pueblos hispanos. Y sobre todo que no se sabe quién nos domina y para quién. Claro, es fundamental conocer al enemigo, si no, nunca vas a poder vencerlo o estar alerta frente a él. Además, esto es interesante porque nos muestra cómo la alianza, digamos, de los intereses privados o particulares con un enemigo extranjero puede acabar destruyendo al Estado, como efectivamente ocurrió. Cuando decimos Estado, evidentemente hay que decir, hay que aclarar que nos referimos al único Estado que entonces existía realmente, que era la monarquía hispánica. Porque ni Argentina, ni México, ni Chile existían como Estados independientes. Son creaciones posteriores, ¿no? Que crearon, dijéramos, pues las oligarquías republicanas criollas, un relato nacional para crear unas naciones que hasta ese momento no habían existido. Había habido divisiones administrativas dentro de la monarquía hispánica, pero no eran realmente naciones, ¿no? Entonces, esos grupos, por ejemplo, los grupos librecambistas de Buenos Aires y otras plazas, en alianza con los intereses del Imperio Británico, fueron los que consiguieron realmente derribar a la monarquía hispánica, a la corona hispanoamericana, digamos, a España e Indias, ¿no? Como un Estado, como una sola corona. Y en esa acción de Inglaterra está el germen de una peste que actualmente abarca a todos los países. La corrupción. ¿Cómo decían los ingleses en la época hispánica para infiltrarse económicamente en Hispanoamérica? El contrabando. El contrabando en Buenos Aires, los dos virreyes que intentaron suprimir el contrabando, Pedro Almeido de Portugal y Milena, y Olaguer Feliu, los dos fueron asesinados. El contrabando permitió que los funcionarios corruptos que hacían negocios oscuros con los ingleses en contra del pueblo y de los gobiernos constituidos de toda Hispanoamérica, que eran hispanos y americanos, porque los cabildos eran la expresión más máxima de la democracia. Sin partido, sin mitos, sin dogmas y sin esquema, ahí participaban todos de las cuestiones referentes al bien común. De las cuestiones necesarias para el progreso futuro. Y la supresión de los cabildos, en 1824, significó en la Argentina que la democracia directa del cabildo fuera reemplazada por el vacón y por el trabuco. Balas y puñales. Y esa fue la América del siglo XIX, lo cual tenía no solamente un objeto de apoderarse de las Américas, sino algo más tenebroso. Cambiar la demografía. Sustituir la demografía de toda Hispanoamérica. Desde México hasta Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las dos palabras que defienden la demografía que impusieron los británicos a partir de 1810 con los golpes de Estado? Masacre y reemplazo. En 1932, Raúl Escalabrín Ortiz, un genial pensador al retiro, ingeniero, descendiente de italianos, señaló lo siguiente. España reemplazó al indio por el mestizo. A partir de 1810 desaparecieron los nativos, los gauchos, los mestizos, en términos lingüísticos actuales. Y comenzó el alivión de llegada de extranjeros, especialmente primero militares y después mano de obra, de las procedencias más variadas. La idiosincrasia y la religión de Hispanoamérica fueron insufladas para destruirse. La moral y las buenas costumbres desaparecieron. Y desapareció algo fundamental dentro del orden jurídico mundial. El derecho indiano. Las Indias no eran colonias. Los reinos de Indias eran provincias españolas. Ese monumental hallazgo en el archivo de Indias lo hizo Ricardo Llevede, un gran maestro. Yo fui discípulo de él. Que en 1920 publicó un libro con sus investigaciones hechas por sí mismo en España con este título. Las Indias no eran colonias. Eran provincias. El libro produjo un impacto tan grande en aquella época. Hegemonía económica británica y cultura distractiva francesa que el libro La Prensa del Sistema Capitalista la ignoró. Lo quedó en la Facultad de Derecho. Y yo que inicié la carrera, el estudio del derecho, en 1953, tuve ese libro como libro base. Introducción al Derecho e Historia Externa del Derecho Argentino. Esa cuestión es muy importante porque efectivamente el derecho indiano es una de las instituciones más importantes de Hispanoamérica. Es un derecho basado en el derecho de Castilla pero que incorpora la costumbre indígena y además es un derecho muy consuetudinario que se adapta a las realidades, dijéramos, de los distintos territorios hispanoamericanos. Y que es lo que ha vertebrado jurídicamente también Hispanoamérica. Incluso después de las mal llamadas independencias siguió aplicándose, aunque sea parcialmente, en muchas áreas y en diversos países de Hispanoamérica. Y realmente este libro de Levene y algunos otros sobre el derecho indiano en general no se han conocido hasta muchas décadas más tarde. Hoy, solamente hasta hace poco y en círculos más o menos especializados es donde se conoce la realidad del derecho indiano. Bueno, yo estudié derecho, por ejemplo, y en España no se estudia para nada el derecho indiano cuando debería ser una asignatura obligatoria, porque es fundamental. Es una parte esencial de la historia, pero se desconoce casi por completo. Y tenía que haber sido el derecho indiano la fuente de toda la legislación y los códigos y constituciones que vinieron después en la América presuntamente independiente. Pero no. Al haberse aprobado el derecho indiano, acá hubo una sustitución jurídica. El derecho inglés es subversión norteamericana. El derecho inglés es subversión procesal. El código de procedimientos criminales para la capital federal, redactado a fines del siglo XIX, comienza hablando del código de procedimientos penales de Inglaterra. Y acá la facultad de la facultad de Derecho fue simplemente el hablar del derecho comparado, era hablar del derecho en que los acopo. No existía en España, menos las leyes de Indias, no existían en otros países hispanohamericanos. Existía Londres, París, algunas otras referencias itálicas, pero no existía un derecho sustancial. Por eso acá ha salido el siguiente fenómeno. Las leyes crecieron en progresión geométrica. Y en su eficiencia, decrecieron también en progresión geométrica. Cada vez fueron más y cada vez se cumplieron menos. Llegamos a un disparate al resueño. En todas las constituciones de Hispanoamérica se estampó la frase, aparentemente omnipotente, juro por Dios y los santos evangelios. Los santos evangelios, evangelio de San Mateo, si mal no lo recuerdo en el capítulo 15, dice concretamente, no juréis ni por Dios, porque su existencia es suprema, ni por su nombre, porque es sagrado, ni por vosotros, ni por ninguno de los que nos acompañan en la especie humana. Al sí, sí, y al no, no, porque todo lo demás del mal procede. Al negar el derecho hispano, el derecho indiano, se convirtió el sacrilegio de ser jurado por el libro que prohíbe el juramento. El cambio del derecho surge con las invasiones iglesias. ¿Cómo se operó el cambio del derecho? Buscando el cambio de la mentalidad jurídica del gobernante. Béretor, gobernador de Buenos Aires, desde el 27 de junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806, 45 días de gobernador de Buenos Aires, designó a un capitán, Alexander Hinspey, para que por las noches visite a las familias de los contrabandistas. Aquellos que obtenían sus recursos a través del contrabando. El contrabando tenía tal dimensión que Buenos Aires era una red de túneles, cuando no existían los metros ni los subterráneos, que arrancando del puerto, pasaba por todo el eje urbano de Buenos Aires, haciendo escalas en las cercanías de las iglesias, donde nadie podía pensar en un negocio. Y los contrabandistas, recibidos por Hinspey, firmaron un contrato con la corona británica. Gran Bretaña otorgaba a los contrabandistas el carácter de súbditos británicos y su protección como tales para ellos y sus descendientes hasta la extensión de los tiempos. Gran Bretaña garantizaba el incremento incesante de sus fortunas. Por eso los perrueles de aquellos años son muchos apellidos como Martínez de Hoz que vivieron actualmente. La obligación por tal carácter era, con el gobierno hispano o con cualquier otra forma de gobierno que sobreviniera, defender los intereses británicos e incrementarlos en su máximo. Este documento fue hallado por Artilio García Melín. Firmaron 58 familias de contrabandistas. En mi libro La Involución yo por una investigación pude extender esa lista hasta más de 70. Es decir, ahí se forma un núcleo donde la ley es la palabra escrita no la tradición conforme a las costumbres y al destino de los pueblos. Lo terrible de esto fue Sergio Spade un libro que es ineseable porque es en Gran Bretaña porque muchos amigos nuestros fueron a intentar ubicarlo pero nunca fue donde se presentó. Artilio García Melín trae la lista de los 58 firmantes. Yo en La Involución agrego aproximadamente 75. Son los mismos apellidos que en el día de hoy conforman el mundo liberal el capitalismo liberal el capitalismo privado. Primer firmante del libro de Gillaspa Álvaro 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 Su descendiente de triste memoria fue ministro en el gobierno militar del 55 el gobierno fusilador de la institución general Perón en el gobierno del doctor Fondisi y después asesor del gobierno del doctor Menem y su hija para mantener la coherencia del libro de Gillaspa Secretaria de Comunicaciones que hizo un pequeño negocio privatizó teléfonos del Estado todo el sistema de comunicaciones el número dos Onésimo Leguizamón Onésimo Leguizamón fue quien firmó en Londres como Secretario de la Delegación el Tratado Roca Ranzima figura después Pinedo un senador actual con el mismo apellido por un partido provincial y no un senador cualquiera fue el senador señalado para investir el último gobierno de la Presidente Kirchner es decir que tenemos los mismos elementos con los mismos apellidos y las mismas familias dirigiendo la perpetuidad del país y es la continuación del coloniaje en definitiva es una la imposición de un régimen colonial británico en este caso sobre Argentina bueno y hoy en día además ha grabado por ya desde hace muchas décadas por el imperialismo norteamericano pero recientemente también chino es decir que parece muy difícil salir de digamos de ese esquema colonial que se ha impuesto sobre sobre hispanoamérica y encima ni siquiera hay canales públicos de información porque creo que usted ha mencionado en varias ocasiones que la gran la mayor parte del público realmente desconoce esta historia y desconoce estas informaciones no sé si nos pueden comentar muy brevemente por qué hoy en día el gran público no tiene ni siquiera acceso a Isner porque no se puede digamos ventilar públicamente esta información histórica efectivamente y lo mismo aconteció en España la Junta de Sevilla donde no alcanzaba el poder de Napoleón firma el tratado apodaca Karen lo repito España y Inglaterra pasan a ser aliadas acompaña aporta a España los hombres y los elementos de guerra para luchar contra Napoleón aporta a Inglaterra a su aliada el concurso de los generales del Mirantes y el precio de la guerra será pagado por Hispanoamérica de hecho tal cual por la América hispana abriendo el libre comercio en todas las posiciones hispánicas en América en todas las provincias españolas en América ahí comenzó el adebacle del imperio español como civilización y como fuerza política con personalidad en el escenario internacional y con soberanía que es lo que ahora no existe claro porque una vez que una entidad política se fragmenta en pedazos que es lo que nos pasó pues al final evidentemente se pierde la soberanía se pierde la posibilidad de operar digamos estiramos autónomamente en la política de la realidad internacional ¿no? efectivamente España sufrió lo que América viene sufriendo desde hace un siglo y medio masaje de reemplazo Hispanoamérica Escalemir Ortiz decía en este siglo XX le corresponderá el mismo destino que al indio y al gaucho diezmados y postergados a los descendientes europeos y fueron palabras misionarias 1976 cuando nuestro gobierno es abatido por un golpe militar el número de muertos asesinados fue un genocidio que se calcula en en 30 mil personas no vamos a entrar en la chiquilería de si fueron 30 29 28 11 aunque hubiera sido uno hubiera sido exactamente igual pero la población argentina fue diezmada cementerio y exilio y ahí se cortó la continuidad jurídica y la continuidad del destino el argentino no sabe de donde viene y a donde va viven de las circunstancias del charlatadismo político si porque efectivamente digamos la la colonialidad o el colonialismo no es solamente económico sino que es también jurídico como hemos visto y es político e ideológico es decir que es una dominación de las conciencias a través de pues estas ideologías no estas esta nueva moral impuesta en los pueblos que evidentemente es una falsificación de la historia siempre en favor de unos intereses extranjeros que son los que dominan pues el estado en definitiva es decir que la dominación se da a varios niveles no es solamente económica y claro pues si un país ni siquiera sabe de donde vienen sus problemas pues va a ser muy difícil que los que los resuelva no sé si nos puede comentar brevemente por lo menos los famosos tratados de amistad comercio navegación que se firmaron ya hicimos referencia brevemente a ellos el programa anterior creo que se firmaron a partir de 1825 y tuvieron grandes consecuencias en las relaciones de hispanoamérica con el imperio británico el tratado de 1825 fue el estatuto del coloniaje económico impuesto por Gran Bretaña a toda hispanoamérica desde México hasta Buenos Aires como muy bien lo demostró el doctor Juan Bautista Ciacen en su obra San Martín y la tercera invasión inglesa quien redactó ese tratado de puño y letra cuando se fue de Buenos Aires fue el conocido por José por José de San Martín cuyo verdadero nombre era José de Alvear ni siquiera el nombre le era propio un individuo que está en América 10 años y en su presunto país Argentina 4 años un individuo cuando se muere no tiene una sola palabra referida a la Argentina dice deseo que mi corazón descanse en Buenos Aires fue él que tiene el triste privilegio de haber inaugurado la deuda externa de América Española cuando ocupó el Perú embarazó el Tesoro de la Real Hacienda para que entiendan lo que comprendan bien el auditorio el Tesoro de la Real Hacienda era lo que es hoy el Banco Central el Banco Central del Perú en el que tenía reglas de Maduro el que tenía la mayor cantidad de oro del continente San Martín toma callao con las fuerzas de Lorco Coloca a dos contadores para que vigilen los jaudales públicos cuyo monto grandioso no nunca se pudo saber exactamente cuál era pero a todo el oro del Perú el centro unilífero más grande de Hispanoamérica Lorco Crane arrojó el mar a los dos contadores e hizo vela hacia los hombres pero el escándalo no termina ahí coetáneamente José de San Martín designó a su médico Puerasen que había venido a Buenos Aires con White Rock en 1907 en 1807 y a su ministro de Relaciones Exteriores García del Río a concurrir a Londres para tomar un emprendito de 4 o 5 millones de libras tomamos este dato de la publicación del secricenterario de la batalla de Ayacucho 1974 editada en 20 tomos por el ejército del Perú toma el emprendito de 4 millones con la orden que no se remita al Perú sino que quede en la delegación peruana ante el gobierno de Nobles los gastos que la acción diplomática hiciera necesarios ahí comenzó la deuda externa del mundo pero claro es poco menos que un sacrilegio decir que la deuda externa la contrajo y le inauguró el santo de la espada porque así lo llamaron después en el siglo XX a José de San Martín entonces esa distorsión tan brutal de las personalidades de que el bien se llame mal y a la mentira la verdad y al virtuoso se le conculge y al delincuente se le se le hagan bronzas y estatuas evidentemente es una explicación de lo que nos ocurre es que efectivamente esto es consecuencia de de toda esta manipulación ideológica que se ha impuesto por por la victoria de una potencia enemiga en definitiva es que se puede esperar de de un país bueno de unos países que lo que hacen es casi pues endiosar a los que en realidad colaboraron con sus enemigos y los expoliaron entonces claro ya es que la situación de partida ya es tan absolutamente imposible para cualquier solución nacional que ya digo parece difícil la salida de hecho bueno un poco hablando las distancias ahora se está cuestionando en los últimos años por ejemplo en el caso de España ibérica el régimen constitucional del 78 parece que bueno según muchas informaciones está bastante claro que ahí el papel rector y director de Estados Unidos en todo el proceso para atraer a España a la órbita atlantista de la OTAN anglo-norteamericana pues está más que claro pero claro se creó toda una mitología en torno al democratismo y todo esto que en comparación con lo que en relación con lo que decía usted antes de la democracia directa de los cabildos etcétera en realidad pues es un formalismo jurídico y yo me atrevo a decir que es muy de origen protestante es decir se ha instalado una especie pues como de fundamentalismo en este sentido la gente pues habla de la democracia como si fuera pues no sé el estado superior del ser humano cuando en realidad pues no es más que una mitología al fin y al cabo ¿no? porque mucha gente realmente no sabe cómo funciona realmente la democracia ni para qué sirve en realidad pero bueno eso es otra cuestión efectivamente efectivamente rigurosamente exacto doctor no es un problema de palabras sino de letras claro efectivamente una democracia sustancial por así decir una democracia sustancial por ejemplo usted ha comentado en alguna ocasión que la mayoría de los medios de comunicación en Argentina o en Buenos Aires por lo menos pues responden a unos mismos intereses quiero decir que así es muy difícil por mucho que se hable de democracia pues que realmente es que no hay ni siquiera pluralismo real ¿no? suponiendo que el pluralismo sea algo positivo claro positivo según para qué ¿no? porque los países que más promocionan el pluralismo por ejemplo los Estados Unidos y Gran Bretaña resulta que funcionan con un sistema bipartidista que al final es casi un sistema monopartidista porque las grandes políticas de Estado están de acuerdo es decir son perfectamente coherentes mientras que en los demás países sobre todo en los nuestros pues lo que hay es una atomización política y un enfrentamiento interno guerra civilista que hace imposible cualquier acuerdo para una política nacional ¿no? no sé si nos puede hablar por ejemplo de Fragueiro que creo que en alguna ocasión anterior lo ha mencionado usted en nuestras conversaciones sí Mariano Fragueiro fue una de las figuras más notables y uno de los genios económicos más grandes de Hispanoamérica y por lo tanto olvidado y suprimido de la enseñanza de la historia y del derecho en 1853 terminado el bestial el gobierno de Rosas sostenido por Inglaterra a donde él fue a morir produjo se mantuvo entre 1835 y 1842 con 22.053 degollados no muertos degollados en el libro Tablas de Sangre José Rivera y Darte documentó caso por caso localidad por localidad del interior lo cual fue muy en cierto modo fácil de irlo porque Rivera y Darte era muy amigo de José Márbol y José Márbol era hijo del general de Histórica jefe de policía de Rosas tenía ahí por lo tanto acceso directo a las cifras oficiales de aquella época de los degollados en todas las provincias pues bien terminada la sangrienta piranía de Rosas bestial y quiero aclarar que cuando yo era joven movido por la falsa educación no obstante que mi familia era unitaria yo también fui rosista cuando tenía 12 o 15 años de lo cual después me advertí el tremendo horror y la gran verdad que tenía mis antepasados Fragueiro es el hombre que caído Rosas señala lo siguiente de nada vale cambiar de médico si es la misma la receta la Argentina tendrá himno dentro de la bandera tendrá escarapela tendrá un escudo pero la Argentina no tuvo ni tiene moneda si se va a constituir el país es necesario dotarlo de una moneda nacional de una moneda suprema y Mariano Fragueiro como lo demuestro en mi libro el primer proyecto económico argentino ha aparecido hace dos años Fragueiro crea el sistema monetario público de crédito público Fragueiro había nacido en la provincia de Córdoba bien hispánica hacia 1770 no intervino en las guerras civiles ni ninguna actividad política se dedicaba fundamentalmente a una industria secular en la cual trabajaba su familia tales eran las máquinas para la producción minera con las guerras civiles que había en la Argentina no podía tener un establecimiento de producción de esas máquinas en la provincia de Córdoba entonces la establección Copiapó Chile y desde allí en los barcos del mismo Fragueiro se trasladaba al oeste de México sobre el Pacífico y a California Estados Unidos toda la minería de Estados Unidos cuando la conquista del oeste fue realizada con unas máquinas que producía Fragueiro tenía la fortuna más grande de Hispanoamérica el día primero de mayo de 1853 en la ciudad de Paraná capital de la República de la Confederación Argentina en ese momento se dicta la Constitución Nacional y después de la dictada la Constitución jurídico-política el Congreso sigue actuando ¿para qué? para redactar la Constitución Económica obra de Mariano Fragueiro Ministro de Hacienda del Presidente Uruguiza la Constitución de Fragueiro se discute no en 76 noches 76 horas como la julio-eco-política sino durante los meses de mayo julio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre el 9 de diciembre de 1853 se sanciona la Constitución Económica con el título con el con la denominación de Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina ¿cuál es la gran novedad del Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina? que el eje del nuevo sistema económico que se propone para el país y fue ley y fue Constitución es Constitución aunque ha sido arrancada sin decir por qué la Constitución Económica de Fragueiro establece el servicio público de crédito público primera innovación en el orden constitucional en los tiempos modernos el servicio público de crédito público y el autor señala en la exposición de motivos es canalesesco traer hijos al mundo o promover la inmigración y no dar del que nace o el que cambia el domicilio como inmigrante un servicio público de crédito público para que largos trazos y pequeños intereses del 1 o del 2 por ciento pueda construirse su casa propia o el taller o la parcela de tierra para su cultivo el hombre no puede estar separado del patrimonio que va a dar su vida su casa su taller o su parcela de tierra por eso se crea el servicio público del crédito público si el crédito que deber ser de los particulares es traer esclavos para que sean más esclavos que sean esclavos del dinero eso es juzgar el país a la a la ferocidad del prestavista por eso creamos el servicio público del crédito público ¿cómo se mantiene el crédito público? con todos los recaudos del estado con todos los recursos del estado impuestos tasas contribuciones que se administra convergen en la administración central y la administración central del país se realiza de una forma bancaria un solo banco y nacional no hay bancos particulares Fragueiro creía con esto una institución jurídica fundamental el derecho a la propiedad de la casa familiar y del taller que luego será una fábrica o la parcela de tierra que luego será un campo para el cultivo o para la industria el eje de todo el crédito público debe ser convergencia en la industria porque no existe economía sin industria la economía sin industria es crearle seguros al prestavista y el seguro de las propiedades exactamente la especulación sobre las propiedades ajenas que víctimas de los intereses de la usura y de la hipoteca destruyen a los pueblos a las personas y a los hombres y las futuras generaciones esto que ha dicho usted es importantísimo porque efectivamente el crédito es una función que debería ser siempre pública y en cambio pues digamos depender de prestamistas extranjeros al final es una esclavización del Estado y compromete su propia soberanía desde las ideologías liberalistas liberales vamos de hoy en día esto cuesta mucho entender pero es así por eso por ejemplo China pues que ha posibilitado los canales de crédito público que ahí la situación es muy compleja pero bueno básicamente ha sido esto no perder el control dijéramos del crédito es lo que ha posibilitado el despegue y el desarrollo económico de China mientras que los países que se han esclavizado como dice usted pues al final tiene por ejemplo promover y facilitar la vida no especular a unos y matar a otros es el desarrollo productivo la economía propiamente o sea la economía que funciona como tal cumple su función una economía productiva y una economía vital al servicio de la vida no en el servicio del ocurriendo interés de unos hombres contra otros y por eso también en la época virreinal existían unos canales dijéramos de redistribución de fondos entre los distintos territorios virreinales había varios pero el principal era el de los situados que muchos analistas han interpretado como de crédito público o crédito barato y claro es una función también pública del Estado en cierta forma la monarquía hispánica se adelantó a lo que luego han sido los sistemas de redistribución fiscal incluso tengo aquí una cita que voy a traducir son cuatro líneas vamos pero es para ilustrar esto de donde viene de la tradición católica que promueve dijéramos una economía productiva una economía especulativa como ocurre en el imperio protestante británico dicen Regina Graff y Alejandra Irigoy que cité el otro día en el primer vídeo en un artículo publicado en 2008 que se titula bueno traducido del inglés más o menos algo así como un imperio de asociados o algo así o de socios la economía política del imperio español en América y entre otras cosas dicen por ejemplo el estado español virreinal bueno estoy traduciendo literalmente actuó más bien como un estado desarrollista que subvencionaba el desarrollo del sector exportador principalmente en la minería y en el tabaco en cuanto al resto de su gasto este se dirigía de nuevo o sea volvía hacia la economía local en forma de salarios y de bienes y servicios adquiridos localmente hay una expresión bueno usted ha mencionado a veces que es creo que corresponde a Alfred Marshall que es la ecuación anglo-argentina esto es de principios del siglo XX si nos puede comentar un poco sobre qué significa este sintagma la ecuación argentina la creó el genial economista Alfred Marshall premio Nobel de Economía creo que del año 1910 Alfred Marshall señaló que no había en el mundo ninguna identidad de economías tan perfecta como la que había establecido los británicos para dominar la Argentina que todo lo que se hacía en Gran Bretaña se aplicaba acá a los efectos de dominarnos a nosotros no de darnos bienestar Alfred Marshall publicó entonces la ecuación anglo-argentina y recomendó a su gran discípulo Harry Farms que publicara que abocara que se abocara totalmente al estudio de la identidad anglo-argentina como eran equivalentes las medidas que se tomara en un país con respecto a lo que se tomara en el otro tan equivalentes que por ejemplo el tratado el tratado Ollanarte de Averdón firmado por el presidente Yrigoyen en 1929 crea un crédito para que los ingleses compren carnes a las argentinas de 200 millones de libras y Gran Bretaña abre a su vez un crédito para que para la Argentina compre repuestos por los ferrocarriles por 200 millones de libras es una identidad año 1946 por ejemplo se nacionaliza el Banco de Inglaterra y en la Argentina se nacionaliza el Banco Central de la República Argentina fueron con otros objetivos fue otorgarle moneda al país porque el Banco Central de la República Argentina fue creado en nuestro país por el tratado Roca Ránsima el tratado de Roca Ránsima se firmó el primero de mayo de 1933 y su origen es el siguiente en 1932 en Utigua capital de Canadá se reúnen todas las colonias britálicas y Gran Bretaña el gobierno británico les garantiza sus colonias que comprará carne únicamente vacuna únicamente proveniente de las colonias britálicas el principal abasto de carne para Gran Bretaña era la retira pero la retira no era oficialmente una colonia británica que hace el gobierno argentino de Agustín Pedro Justo envía a su presidente Julio Argentino a Roca Hijo y a Onésimo Leguizabón firmante el libro de Gilles May descendiente a Inglaterra a implorar que Gran Bretaña siguiera comprando carne a la República Argentina cuando llega la delegación argentina a Londres Onésimo Leguizabón dice la Argentina aunque no figure en los mapas es parte integrante del imperio británico y durante la noche en la Cámara de Comercio argentino británico argentina el vicepresidente de la República Julio Argentino Roca dice como dijo esta mañana nuestro secretario Onésimo Leguizabón la Argentina aunque no figure en los mapas es parte integrante del imperio británico esto fue espantoso los británicos no le llevan en apunte las peticiones de la delegación argentina la delegación argentina se va a pasear a París y en París el vicepresidente Roca celebra que fue despertado por el rey Jorge V que le dice On Roca come here viejo Roca venga acá firma el tratado Roca-Ranzemann Gran Bretaña le seguirá comprando carne en la República Argentina a cambio de eso la Argentina debe entregar a Inglaterra el Banco Central de la República Argentina es decir la emisión del dinero y del crédito y en 1936 se firma la ley creando el Banco Central de la República Argentina que funciona de la siguiente manera directores capital 30 millones aporte de la República Argentina todo en oro de la caja de conversión 10 millones aporte de Inglaterra promete suscribir 10 millones de oro pero no nos realiza y el restante capital para los otros bancos privados que crearon el directorio del Banco Central estaba compuesto por 9 directores ingleses y 3 del Estado Argentino el primer acto del Banco Central Mixto dirigido por los ingleses en 1936 fue devaluar el peso que estaba a 2,27 a 4 pesos con 2,26 devalúe el peso y revalúe el oro la Argentina entonces es la miseria más espantosa la miseria de preguerra esto se mantuvo hasta el año 1946 en que el vicepresidente de la República surgido del golpe de Estado de 1943 coronel Juan Domingo Perón con el Consejo Nacional de Postguerra Perón me decía en España que el trabajo más grande que tuvo él fue organizar para la economía argentina el Consejo Nacional de Postguerra que se creó en 1944 por primera vez se reunieron en la misma mesa las pocas eminencias que en materia económica tenía el ejército los profesores de la universidad y las eminencias de la iglesia y entre los años 44 y 45 se trazó todo el programa de lo que deben fueron los planes quinquedales de los 10 años del peronismo el Consejo Nacional de Guerra dispuso nacionalizar por decreto el Banco Central el país recuperó el poder de emitir monedas yo le pregunté al señor Perón en España lo es de su exilio ¿por qué no aguardó a que el Congreso sancionara la ley? me dice hijo en vez de utilizar el gobierno de facto el gobierno militar para nacionalizar el banco se lo le digo al futuro Congreso nos quedamos sin banco y sin gobierno porque por un puñado de dólares se consigue cualquier cosa en nuestra legislación y por la América la creación del Banco Central en 1946 el país recupera su capacidad monetaria envía dinero y domina el crédito control de cambios el país establece un control de cambios en virtud del cual las divisas se entornan por un comité de divisas aquel que las necesita para producir o para una asistencia médica el que quiera tener dólares para guardar y de otra tarifa mucho más alto pero el dólar para producir estaba a 7 pesos en consecuencia el país es por primera vez en más de 100 años un estado que dispone de su propia moneda de sus propios recursos porque casa había un escándalo tremendo de los siguientes Fragueiro había creado el peso moneda nacional y Norberto de la Riestra director del Banco de Londres en Buenos Aires ascendido luego a ministro por el presidente Mitra suprime la moneda nacional de Fragueiro y la reemplazan por el peso del Banco de Inglaterra el peso del Banco de Inglaterra fue la moneda corriente de su país eso fue la obra de Norberto de la Riestra que fue destruida con la nacionalización del Banco Central la medida más trascendente aneja de la nacionalización del Banco Central es la nacionalización de los depósitos bancarios todos los depósitos que se hicieran en caja de ahorros en los bancos públicos o privados nacionales o provinciales se asirían para cuenta y orden del Banco Central de la República de la Riestra el Estado asesoraba todo el ahorro del país y ese es el tratamiento del todo el ahorro y lo abrió en tres direcciones crédito para la industria primera base de arriba Banco de Crédito Industrial , crédito para la vivienda Banco Hipotecario Nacional y Ministerio de Obras Públicas grandes obras de infraestructura y me permito te voy a citar las reglas provincia de Tucumán el dique de escaba con un embalse de más de 200 metros de altura irrigación de agua para todo el norte argentino yacimiento de carbón de río Turrio en la frontera con Chile provincia de Santa Cruz el consumo del carbón de piedra por la República de Argentina que se importaba de Londres era de un millón de toneladas por año destino las usinas especialmente en la usina de San Nicolás y en tercer lugar el país tenía 400 millones de carbón para 400 años a un millón de toneladas por año y finalmente el gasoducto como de otro de la Bavia Buenos Aires 800 kilómetros de toneladas de oleoductos de acero fabricados en la República Argentina la industria argentina que nacía con la pujanza del cerebro argentino y el país tuvo gas poniéndole fin a la inclusión de la compañía inglesa compañía primitiva de gas se hizo estas tres obras gigantescas de infraestructura y por sobre todas las cosas la más grandiosa de las obras la nacionalización de los ferrocarriles en todos los países del mundo el capital ferroviario es de tal magnitud que solamente el Estado podía hacerlos en España tenemos AVE altas velocidades españolas orgullo y bienestar para todos los españoles acá los ferrocarriles ingleses iban de la zona ganadera al puerto de Buenos Aires y de ahí en los frigoríficos que estaban en el puerto a Inglaterra hay que dar acá de la producción ganadera nada que la Bretaña con los ferrocarriles dirigía la economía del país la estructura colonial es en favor de los intereses de de la potencia extranjera además se dio una vez el fenómeno inaudito Escalaurín Ortiz en su historia de los ferrocarriles argentinos demuestra lo siguiente tomó un presupuesto general de la nación en la década de los años 30 y tomó el balance general de los ferrocarriles ingleses en la década de los 30 en el mismo año el ferrocarril manejaba ocho veces más recursos que el Estado en consecuencia la pauperización de nuestro país producida por el ferrocarril era espantosa y las ciudades y los pueblos fueron creados a la vela de la estación ferroviaria la desgrabación urbanística del país desapareció de su orden natural el orden interior de los dameros o cuadrados hispánicos fue colocada fue construida conforme a las necesidades del ferrocarril el ferrocarril dominaba el país eso fue una obra gigantesca 76.000 obras públicas de gran infraestructura se hicieron en el país la flota mercante del Estado un millón y medio de toneladas el país dejó de ser financiado por el comprador para financiar como vendedor sus propias exportaciones y fijar sus precios en la tercera previvencia de Perón que tuve el honor de integrar su gobierno tomé la iniciativa de nacionalizar los canales de televisión no para dominar la opinión pública o monopolizar el pensamiento sino para garantizar la convergencia de todos a los medios de difusión televisivos estaban estaban los canales de televisión dependientes del Ministerio de Educación gobernados por un consejo integrado por todos los partidos políticos y todas las fuerzas vivas de la economía y ahí se grabaron los programas para que todos los sectores pudieran hacer removir su voz sea política sea económica sea estructural o sea de relaciones exteriores cosa que acá siempre estuvo prohibido nunca se habló de las relaciones exteriores el tratado los tratados con Inglaterra en las obras de Derecho Internacional de la República Argentina de las facultades nos enseñan el tratado de 1825 la libre navegación de los ríos interiores con lo cual es una fábula el día de la soberanía o el día que se cortó el paso de los búsquedos extranjeros por los ríos los ingleses tenían el derecho de navegar lo que ocurre es el derecho exclusivo los franceses querían lo mismo los franceses procuraron dos años en el puerto de Buenos Aires 1938 y 1940 y por el tratado de Marco Arana Rosa les promete un tratado como el de 1825 llegan 1845 no cumplen Rosas no cumplen intervienen los franceses pero los franceses tenían mayor capacidad de impulsión y de maniobra tenían la escuadra francesa y eran todas a vapor la inglesa en cambio a vela y a vapor entonces los ingleses acompañan a los franceses para que Francia lo gane y no pueden poner un tratado como el de 1825 que queda exclusivo para los ingleses año 1849 tratado Arana Schurter Gran Bretaña reconoce que los ríos interiores son de la Argentina y también de Gran Bretaña por el tratado artículo 2 del tratado de 1825 año 1850 tratado Arana en el producto Francia se retira para siempre en sus actividades económicas en Buenos Aires y Montevideo Gran Bretaña queda dueña de la navegación exclusiva por los ríos argentinos que conducen al interior del continente Francia se fue para siempre 1850 y Gran Bretaña se quedó al parecer para siempre eso parece la verdad es que todavía quedan varias cuestiones que por ejemplo no hemos hablado del tema de Mitre pero por cuestiones de tiempo supongo que tenemos que concluir pero bueno espero que tengamos la oportunidad de grabar más programas sobre esta cuestión porque es muy amplia y de nuevo pues le agradezco el tiempo y sus aclaraciones sobre todas estas estas cuestiones tan trascendentes de la historia política económica y jurídica incluso de Hispanoamérica y en este caso concreto de Argentina así que bueno pues muchas gracias don Julio y espero que volvamos a poder hablar podamos volver a hablar pronto del siglo XIX y sobre todo del siglo XX la próxima vez con todo gusto el siglo XX y del futuro la historia es la prognosis del futuro y a ese futuro tenemos que despedirnos así es muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias a ti hasta siempre aquí ya se está haciendo casi de noche ¿qué tal? buenas tardes don Julio muy buenas tardes un gran gusto ¿qué tal don Julio? ¿cómo va todo? muy bien mientras el coronavirus nos ataque está muy bien exactamente bueno la verdad es que no no he preparado demasiado esta presentación porque como tenemos poco más de una hora preferiría que tuviera usted más tiempo para hablar para desarrollar las preguntas y demás muchas gracias don Julio de nuevo y bueno pues ya ya quedaremos para una próxima para una próxima grabación la verdad es que el tema era muy amplio entonces ya no daba tiempo conversamos por el teléfono para buscar otra fecha pues que vaya que vaya todo muy bien y hablamos hablamos en breve entonces perfectamente que Dios te bendiga a ti y a todos tus compañeros igualmente una gracia hasta la próxima hasta la próxima gracias